¿Esta medida hoy impuesta a estos tres jóvenes, en el caso de los FIRA? En el día de hoy estábamos conociendo las medidas de coerción. Conocimos el fondo. Ciertamente le impusieron prisión preventiva a los tres imputados. Entendiendo el juez que se trata, en principio, de una red que se le está atribuyendo una gran cantidad de sustancia controlada. En número varios aspectos. De entrada, la defensa no está contesta con la decisión. Entendiendo que existieron irregularidades que no fueron valoradas por el tribunal y ya en su momento nosotros estaremos apelando la decisión. ¿De qué caso estamos hablando, doctor? Estamos hablando del caso denominado los FIRA, que ocurrió el día 29 de septiembre. ¿Usted representa a los tres acusados? Sí, tomó una barra de defensa que le presentamos a los tres imputados. Lo importante es que el juez le dijo al Ministerio Público que esto es revisable cada tres meses. Él inclusive fijó ya para el día 10 de enero una revisión obligatoria. Tiene que justificar el Ministerio Público en esos tres meses de por qué debe mantenerse recluido en California. Nosotros haremos también la apelación porque entendemos que hubo situaciones que planteamos que el juez no falló. Evidentemente da motivo a una apelación. ¿12 meses de prisión? 12 meses de prisión. Revisable cada tres meses. Muchísimas gracias, doctor Phil.